Que grande es el Señor, que el salmista habla claramente en su palabra de cuán grande es la esposición y de que el salmista habla de que Él le va a adorar por siempre de lo que el Señor le espera de nosotros, un corazón crítico y humillado y que podamos adorarle por siempre aún sabiendo de que las dificultades que hay, a veces no nos permiten que podamos hacerlo de esa manera pero la misericordia de Dios nos alcanza Gracias Señor Vamos a hablar hermano Usted hágalo de la manera que te estima con Dios que lo que el Señor permite, necesita que usted solamente arrodille su corazón Que usted haga lo que el Señor ministre su vida y podamos hablar juntos Amén Para que el Señor tome el dominio y el control de este culto de adoración y use de sobremanera la persona, la ministra que va a administrar su palabra Amén Amén Amado Dios Amén 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 por su palabra, Señor Padre, pedimos a usted, Señor que su infinita misericordia nos alcance Señor, Padre, que traiga a usted, Señor, por medio de su alabanza Señor, su palabra, Señor su sanidad, Señor la sanidad de nuestra vida, Señor nuestros corazones, Padre amado porque hemos venido con una necesidad Señor, Padre, primero de estar en su presencia, Padre y que usted tome dominio de los problemas, Señor, todos los que nos aqueja en la vida diaria, Señor reconocemos que somos sus hijos, Señor esta tarde, Señor lo confesamos con nuestra boca, Señor lo creemos en el corazón, Señor renovamos haciendo nuevos pastos con usted aquí estoy en tu santo lugar vine aquí para adorarte mi fortaleza mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte haré mi morada junto a su presencia quiero 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 ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor haré mi refugio junto a su presencia quiero deleitarme solo en ti Cristo Cristo altísimo Señor sobre todo sobre todo mi esperanza y refugio eres tú Señor mi Dios en ti confío 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 sí Señor aquí estoy en tu santo lugar Vine aquí para adorarte Mi fortaleza de ti fluirá Y mi delicia es contemplarle Haré mi morada junto a su presencia Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti Señor Haré mi refugio junto a su presencia Quiero ver tu rostro y exaltarte solo en ti Cristo, altísimo Señor Sobre todo eres mi esperanza Mi esperanza y refugio eres tu Señor Mi Dios en ti confío Cristo, altísimo Señor Sobre todo Mi esperanza y refugio eres tu Señor Mi Dios en ti confío Mi Dios en ti confío Mi Dios en ti confío Oh Cristo, altísimo Señor Sobre todo Mi esperanza y refugio eres tu Señor Mi Dios en ti confío Mi esperanza y refugio eres tu Señor Mi esperanza y refugio eres tu Señor Señor Mi Dios en ti confío En ti confío maravillas de sabor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se senta a donar, canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Señor, monte escala y el mar rugirá, al sonar de su nombre, canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo le amaré y viviré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Señor, Señor, habemos citado promesas, Señor, promesas que esperamos, Señor, que hemos visto ya como se acaban cumpliendo, Señor, aleluya. Comparables promesas me das, incomparables promesas me das, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar, las maravillas de su amor, consuelo, y refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se senta a donar, y cante al Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey, montes caerán y el mar rugirá, al sonar de su nombre, canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo le amaré y viviré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. incomparables promesas me das, Señor. incomparables promesas me das, un mesense vida eterna, para todos los que creen en ti, Señor. Aleluya Porque de tal manera amaste al mundo, Señor Que enviaste a tu Hijo unigénito, Señor Por amor a nosotros, Padre Para que todos los que creyeran, Señor No se perdieran, Señor Jesús Creyeran en Jesucristo Aleluya, Señor Es una promesa de vida eterna, hermano Aleluya Es una promesa de salvación Para todos los que creen en Jesucristo Aleluya Aleluya Señor Que su vida no es cativo Hasta el final Él se entregó Ya la muerte fue porque me amó Cual manera me amó Que su vida no es cativo Hasta el final Él se entregó Ya la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Que no hay forma Que no hay forma de poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré 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 Por su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Me seguiré Quiero seguir sus pasos Quiero estar contigo Quiero vivir en tu presencia mi Señor Conocer tu gloria La majestad Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor Por tu amor Por tu amor Quiero ser un siervo tuyo Señor Aleluya Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque el santo nombre de Jesús Porque el santo nombre de Jesús me liberó Porque en Cristo Porque en Cristo mi gargá es ligera Porque en Cristo mi gargá es ligera Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí porque en ti Señor, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria porque el santo nombre de Jesús me liberó porque en Cristo mi carga es ligera porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria porque en Cristo mi carga es ligera 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 pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? y legando a todos los que con él estaban Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices ¿Quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo hija, tu fe te ha salvado ve en paz Amén Toma cierto hermano Gracias Señor Vamos, gracias a Dios porque el Señor habla por igual Amén hermano La democracia de Dios por eso Aleluya Bueno, quizás usted ha escuchado muchas veces esta palabra pero el Señor una vez más nos ha querido hablar de la fe Amén Amén Y bueno, dice una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años hermano 12 años, mucho tiempo Amén Y bueno, yo buscaba el significado de sangre y decía que la sangre es indispensable para un ser humano Amén Entonces, chuta, si uno se pone a pensar y dice 12 años de flujo de sangre hermano eso es como una moragia o sea, no para y me imagino yo como estaba esa mujer así como de la nada así como mal mal porque hace 12 años que tenía flujo de sangre ¿Amen hermano? Amén Y había gastado, dice todo su dinero en todo el médico cuando el médico encontraba le decía me imagino que le iba y le decía chuta ¿sabes doctor que tengo flujo de sangre? pero nadie la podía sanar porque nadie tenía remedio para ella pero un día iba pasando Cristo por ahí por mano y en otro evangelio dice que ella pensaba en sí, decía si tan solo pudiera tocar el borde de su manto ella podría ser sana ella pensaba sí, ella o sea, imagínese a esa mujer lo desesperada que estaba y la fe que tenía por mano Amén porque escuchó que Cristo iba pasando por ese lugar y se acercó contra la multitud hermano había muchas personas había muchas personas que oprimían al Señor que lo apretaban y entre todo eso hermano yo me imagino que había una multitud así y que bueno la mujer se metía por el tremendo y me imagino que arrastrándose porque en su enfermedad Amén hasta que llegó y tocó el borde del manto del Señor y ¡puah! me imagino yo así que ella porque dice que al instante ella dejó su flujo ya no tenía más flujo de sangre Amén y al instante me imagino yo así ¡ah! se le paró la espada ¡aleluya! entonces el Señor dice ¿necesaría que dice? está muy mal Amén dice y el Señor dice ¡oh! alguien me ha tocado y los discípulos y los que iban con él dicen pero Señor si todos te están apretando así me imagino yo en una multitud así como cuando el centro está lleno o cuando hay un espectáculo hermano usted no cae el centro cuando están los moritos con espectáculos y la gente se mete así como para y se empuja para poder ver lo que está sucediendo Amén imagino que ahí están cediendo salidades y milagros Amén porque por algo la mujer escuchó que Cristo venía sanando a las personas venía apurando y dijo ¡ay! voy a tocar el borde de su mano Amén y dice que dice ¿quién es el que me ha tocado? y negando a todos dijo Pedro y los que él y con él estaban Maestro la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? Amén pero el Señor sabía que él le había tocado pues mal porque él sintió que salió poder de él Amén Amén entonces dice alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí Amén entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta o sea que no había pasado por ser posible dice vino temblando temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz Amén bueno hermano nosotros tenemos hartas cosas en común con esta mujer primero que dice la palabra que el Señor no vino a justos ni a sabios vino a enfermos y pecadores Amén y nosotros éramos enfermos y éramos pecadores quizás no teníamos una enfermedad carnal no teníamos frujo de sangre no teníamos poco pero teníamos una enfermedad espiritual Amén hermano Amén Amén pero ¿saben cuál es la diferencia con esta mujer? que nuestra fe pues hermano Amén nuestra fe porque quizás nosotros siendo duros siendo teniendo un alto concepto de nosotros mismos no somos como esta mujer porque porque escuchando que Cristo viene pasando por este lugar viendo que la gloria del Señor se está manifestando viendo que la presencia del Señor está en este lugar no somos como esta mujer pues no corrimos no pasamos no empujamos no apretamos para llegar a los pies de Cristo Amén el Señor me habla mucho de esto hermano que mire quizás suene duro y todo pero nosotros a veces queremos a veces no queremos a veces venimos al culto a veces no venimos al culto a veces vamos a predicar a veces nos vamos a predicar Amén y ¿sabes qué hermano? la fe sin obra es fe muerta entonces el Señor me hablaba harto me decía bueno tú querís y a veces no querís a veces quería hacer la hora a veces no quería hacer la hora hermano porque la palabra me habló a mí primero Amén y bueno dice que la fe sin obra es fe muerta por mano y yo le pregunto a usted hoy día ¿usted cree que el Señor le hizo salvo hermano? Amén ¿usted cree en el Señor? ¿cree que el Señor está en este lugar y si usted corre el pie del Señor ¿puedes ser salvo? ¿puedes ser salvo? Amén y usted hermana Rosa, hermana Irene hermana Angélica Pancha usted hermana ¿cuál es su nombre? Estela hermana Estela ¿usted cree? usted corre los pies de Cristo por mano porque dice que cuando ella tocó el manto del Señor al instante hermano fue sana Amén amén al instante pero salió el poder de decir si ella fue sana hermano o sea entonces ¿cómo nosotros andamos así otra vez esto y otra vez es lo mismo y caemos de nuevo y otra vez tropezamos con la llave y como si nosotros tocamos el manto del Señor entonces no tocamos el manto del Señor por mano entonces aquí el Señor dice hija tu fe tu fe te ha salvado ve en paz fe o sea hermano el Señor hace la obra en nosotros pero nosotros tenemos que creer que el Señor hizo la obra Señor amén nosotros le pedimos al Señor Señor haz tu voluntad en mi vida es tu obra es tu voluntad y cuando el Señor hace la voluntad en nosotros chuta no nos gusta la voluntad del Señor decimos oh Señor esta es tu voluntad ah no entonces no creo en ti no pues hermano nosotros tenemos que creer al Señor sea la voluntad que tenga en nuestra vida porque muchas veces la voluntad del Padre es dolorosa o muchas veces la voluntad del Padre no es la misma voluntad nuestra no si la voluntad que el Señor tiene con nosotros es lo que nosotros queremos un Señor le invito en este día hermano usted que está ahí crean en el Señor mire el Señor está en este lugar el Señor está aquí hermano han pasado tremendos milagros mire hemos visto drogadictos resucitar de la muerte y de la droga sacada hermano hemos visto lesbianos convertirse hermano casadas con hijos hermano hemos visto que el Señor ha resucitado muerto aleluya hemos visto todo eso aquí porque es que no creemos en el Señor si el Señor hermano el Señor la sacó de donde usted estaba si es la que le tiene que creer al Señor si el Señor quiere hacer la obra en usted somos nosotros los que no queremos que la obra del Señor se haga en nuestras vidas hermano aleluya hermano quizá usted pensaba que esta palabra iba a ser otra pero mire hermano el Señor está tratando harto nuestra vida en este tiempo y nosotros vivimos por fe hermano porque nosotros no vemos a Cristo aquí vemos a Cristo en nuestra vida o sea yo veo que Cristo está en la vida de mi hermano Miguel de la vida de mi hermana Pame de mi esposo de mi hermano Lid de mi hermana Camila amé porque yo he visto el cambio en sus vidas hermano entonces yo creo en el Señor y por sobre todas las cosas hermano he visto el cambio en mi vida entonces yo veo que siendo una mire hermano siendo lesbiana siendo prostituta quizá alcohólica no teniendo razones de vivir el Señor me sacó de ahí hermano y me trajo a la vida amén como no voy a creer en el Señor o sea entonces cuando yo toqué el manto si el Señor me hizo sano por mi hermano decí me ha venido hablando antes de creer de creer de creer de la presencia del reino hermano de creer en Cristo amén que Cristo vive en nosotros por mi hermano que Cristo vive en nosotros aleluya y mejor y mejor cambien nuestra vida hermano créale el Señor créale hermana Rosa créale el Señor créale el Señor la llamó para algo grande pero la fe sin obra es fe muerta hermana la obra del Señor estamos llamados para ser la obra de Dios no que un día queremos que un día no queremos que un día vamos que un día no hermano por más duro que suene no si la obra de Dios esa es la fe hermano en la obra está la fe ahí está hermano ahí nuestra fe crece va a crecer ¿sabes por qué? porque cuando uno sale a predicar y le predica las vidas que están necesitadas allá afuera y ve que están siendo ministradas y que Cristo las trae amén o sea ¿cuál? entonces ¿cómo crece nuestra fe? amén que crece nuestra fe con nuestra hermana Francisca que está aquí hoy hermano aleluya Señor pero hermano usted no se contenta del Señor no se goce con una arma convertida el Señor está siendo tratada por el Señor que el Señor la quiere sacar de donde ella está hermano ahí crece nuestra fe por hermano en la obra en la obra aleluya amén póngase de pie hermano va a morir al Señor y quiere cambiar su vida y quiere que el Señor entre a su vida aleluya quiere ser sana al instante hermano venga al altar del Señor en la presencia del Señor donde nosotros somos sanados somos jugados somos restaurados hermano venga mire el Señor está aquí pase entre la multitud apriétese no importa apretadito pase empuje ahí hermano hasta que llegue a los pies del Señor hasta que llegue hermano donde está Cristo aleluya hasta que conozca a Cristo hermano hasta que se le revele Cristo en su vida aleluya porque muchas veces creemos que el Señor está aquí tenemos a Cristo gobernado nuestra vida pero no es así hermano porque entonces ¿por qué no hacemos la obra del Señor? entonces ¿por qué no vamos a las predicas? ¿por qué no venimos a los cultos hermano? ¿por qué no vamos a visitar? hermano venga a los pies de Cristo hermano es el llamado hoy día a tener fe pero ¿saben cuál es la fe hermano? la obra la obra del Señor ahí está nuestra fe ahí crece nuestra fe hermano en la obra cuando nosotros venimos a los cultos hermano y vemos que el Señor hace tremendos milagros con nuestra vida hermano de repente venimos a los cultos como que ah un culto más vengo al culto no hermano si el Señor nos quiere hablar en cada culto si el Señor nos sana en cada culto nos libera en cada culto hermano de repente creemos que el Señor no tiene nada de que liberarnos nada de que sanarnos hermano entonces ¿por qué estamos aquí? si necesitamos al Señor en nuestra vida pues hermano necesitamos tocar el mando del Señor aleluya venga hermano venga aquí a los pies del Señor necesitamos tocar el mando de Cristo para ser sanado hermano aleluya aleluya gracias te damos Señor creemos en Ti Señor creemos que por medio de Ti podemos ser sanos Señor podemos ser sanos Padre gracias te damos en este día Señor porque tienes palabras para nuestra vida Señor gracias Señor gracias Padre ahí en Tu obra Señor haciendo Tu obra Padre ahí crece nuestra fe Señor cuando vemos Señor lo que Tú haces con nuestra vida con la vida de nuestro hermano Señor aleluya aleluya hermano no quiere ser sano hermano hermano no quiere usted poder tocar el mando del Señor hermano el Señor está aquí en este lugar ponga los pies de Cristo me imagino yo que esa mujer corría hermano si era su única esperanza aleluya ya no había más médico hermano no había médico que la podía sanar Cristo es tu única esperanza hermano Cristo es tu única esperanza franciscan el mundo la droga el alcohol no tiene nada para tu vida el Señor el que te va a libertar ven a tomar el mando del Señor y defienda en tus manos ponga los pies de Cristo que más va a quedar aleluya Señor aleluya aleluya que diste los corazones Señor habla tú Padre habla tú Señor eres tú Padre el que va pasando por aquí Señor eres tú el que lleva el mando Señor del poder eres tú Señor en mi salió el poder Señor tú tienes el poder para alimentar Señor aleluya Padre aleluya Señor bello presather sant you Señor si tú eres tú tú es tú con il wave el trono lo cu lo lejos pareces estar, aún sin poder, la lluvia de tus manos tocas, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo yo creo en ti, como siempre creeré en ti, aunque no fuertamente sea honor, eres real, en mi corazón, Cristo yo creo en ti, como siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no deja él, mi gozo verde, yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hacia tu corazón. Oíste la cruz, resucitaste, hoy vives en mí, venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte Señor, eres real, eres real, eres real, en mi corazón, Cristo yo creo en ti, por siempre creeré en ti, por siempre creeré en ti, aunque supieras que el mundo a creer, Señor, no te caeré en ti, Señor, no te caeré en ti, Señor, no te caeré en ti, no te caeré en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no puedo verte Señor, eres real, eres real, eres real, en mi corazón, y solo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque supieras que el mundo a creer, aunque supieras que el mundo a creer, no te caeré en ti, yo solo creeré en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, siempre creeré en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, por siempre creeré en ti, aunque yo pueda verte Señor, Eres real en mi corazón, Cristo yo creo en ti, tú, yo siempre creeré en ti. Aunque se llegue el mundo a creer, no dejaré vivos hombres, no creeré en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Aunque no pueda verte, Señor, yo sé que eres real. Con la obra que enseña mi vida, Señor, eres real en mi corazón, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Señor, la esposa tú haces por su vida, Señor. Padre, oramos en este día, Señor, para que la libertad, Señor, matara en ella, Señor, oramos por libertad en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, Padre, oramos en tu vida, oramos en tu vida, Señor. Para que tú, Señor, para que ella estén en su vida, Señor. Padre, sea sanada, Señor, y restaurada, Padre. Aleluya, Señor, Espíritu Santo de Dios. Ven sobre ella en este día, Padre, aleluya. Tu sangre preciosa, Señor, la cruzada, Señor. Si tan solo pudiera ver tu emoción, si tan solo pudiera cantar, si tan solo pudiera ver tu amor, si tan solo pudiera ver tu emoción, si tan solo pudiera ver tu emoción, pudiera tocarme a él, libre sería, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Si tan solo tocara el borde de su mano, si tan solo pudiera ver su rojo, si tan solo pudiera tocarle a él, libre sería, lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Jesús, elante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Señor, esta tarde a mis lados, por sanidad. Amén. 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 y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, si tan solo tocara el orden de su pacto, si tan solo pudiera tocarme a él, libre serías, lo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un coque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Señor, si tan solo tocara el orden de su mano, si tan solo pudiera tocarle a él, libre serías, lo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un coque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Es el momento de Jesús, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un coque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. que para ser libertad, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. La mirada de sus amados Padre, porque tú haces, Señor, como tú quieres, Señor Padre, que damos gracias, Señor Porque mucho espera, mi Señor, a ti te ha nacido, Señor, entregarlo a tu iglesia Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, que hayan pasado, Señor Hayan pasado el reyendo Si, Señor Amén Padre, que así a cada uno de aquellos Que dudaron en su pasado, Señor También bendicen en su vida, Señor Que su fe sea acrecentada, Señor Padre, que puedan seguir en tu camino, Señor Padre, para que puedan seguir oyendo tu palabra, Señor Si, Señor, mío Padre, teniendo la fe, Señor, para ser salvos, Señor Padre, sano, Señor Porque tú ha ganado un siervo sano, Señor Para tu obra, Señor Y le damos gracias, Señor, por el suyo, a favor, Señor Mi bendito rey, esta tarde, Señor Hemos sido bendecidos Con tu presencia, por tu presencia, hermano Señor, Señor Y le damos gracias, Señor Amén Mi bendito rey, esta tarde, Señor Amén Y a eso, como usted ha querido, Señor Amén No conforta los corazones, Señor Si no conforta su voluntad, mi Dios Y le damos gracias, Señor Por quien usted irá haciendo grandes cosas en medio de su vida Señor, el bendito rey, Señor Lo guardamos, Señor Lo guardamos, Señor En nuestros corazones, Señor Padre, le alabamos, Señor Y le presentamos, Señor Gracias, Señor Y le alabamos, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor